La parroquia de la catedral a través de la pastoral social el banco de alimentos está invitando a toda la comunidad para que nos vinculemos el próximo domingo 25 de septiembre en la gran jornada pro banco de alimentos pretendemos hacer esta actividad con el fin de recolectar fondos para apoyar y sostener los programas que tenemos en el banco de alimentos el programa de mercados y el programa del comedor comunitario San Francisco de Asís que como saben ustedes santarrosanos funciona semanalmente los sábados en la sede del banco de alimentos como nos podemos vincular querida comunidad santarrosana nos podemos vincular el próximo domingo 25 de septiembre llevando al parque principal elementos de mercado para compartir con los pobres y para ayudarnos también en pro de este proyecto social además pues también se puede vincular ese día 25 comprando las distintas comidas o gastronomía que vamos a tener en el parque fiambres, empanadas, morcilla y también tenemos un bono pro banco de alimentos que sorteará un mercado que se estará entregando ese día después de la misa de 5 de la tarde el valor del bono son 4 mil pesos también es una manera de vincularse con esta actividad jornada pro banco de alimentos el banco de alimentos en sus dos programas en el programa de mercados está beneficiando mensualmente a 92 familias y el comedor comunitario como les dije anteriormente que funciona semanalmente está beneficiando alrededor de 180 personas cabe anotar que el comedor comunitario San Francisco de Asís está dirigido a habitantes de calle, recicladores no formales, adultos mayores y también a algunas personas campesinas que vienen al pueblo a comprar su mercado y a veces pues no les queda para almorzar y volverse a sus casas entonces es una población un poco selecta y que hemos visto que tenemos la necesidad de ese comedor comunitario se pueden contactar al 320-458-3769 si alguno de los que nos escuchan y nos ven pues se quieren vincular con alguna donación con algún aporte también para este día 25 de septiembre en el marco de la gran jornada pro banco de alimentos la gran jornada pro banco de alimentos